Bueno, prácticamente vamos a resumir la intervención que tuvimos ayer. El informe que presentó ayer el director de la ESCID en esta comisión nos confirma que, efectivamente, aún estamos muy lejos de disponer de un marco estratégico regulador y apto para el desarrollo de la cooperación financiera en condiciones más o menos satisfactorias, condiciones que no se dan, con nuestro punto de vista, por varios motivos, entre ellos, como decíamos ayer, por la descoordinación entre instrumentos de cooperación al desarrollo, por la ausencia de evaluaciones de impacto, como han dicho otros grupos parlamentarios, la falta de alineamiento con los principios internacionales de eficacia y, sobre todo, por la falta de dotación presupuestaria destinada a la cooperación internacional para el desarrollo desde el año 2009, que imposibilita cualquier tipo de acción. Por todo ello, aprovechar la ocasión para urgir al Gobierno una vez más o al partido de Gobierno que adopte una visión más estratégica y coherente en nuestra política de cooperación al desarrollo, no solo para dar cumplimiento a nuestros compromisos internacionales en la materia, como la Agenda 2030, que todos nos hemos comprometido de forma muy activa, sino para hacer frente a los crecientes y muy preocupantes retos a los que se enfrenta nuestro planeta. Y la actual política de cooperación financiera, la verdad es que presenta de inicio serios problemas en su ejecución, derivados de una mala configuración de sus instrumentos, de una situación agravada dada la incapacidad de la cooperación española para desarrollar y planificar estrategias propias ante la falta de recursos. Y la puesta en funcionamiento del FONPRO desde su creación, en el 2010, con su posterior reforma, lo que sigue haciendo es suscitar nuevos problemas que afectan a su gestión y que vuelven a poner en tela de juicio su adecuación con los objetivos de desarrollo, los derechos humanos, la equidad de género o la sostenibilidad medioambiental, como poníamos también algún ejemplo concreto ayer. Para que el FONPRO como instrumento pueda ser más eficaz, ha de plantear un abordaje integral que incorpore un estudio de los impactos negativos y las causas que llevan a su infraejecución sistemática, con la finalidad de corregirlos y equipararse al resto de donantes europeos. Solamente así podría guardar coherencia con los principios inspiradores de su propia creación como instrumento, desvincular la ayuda al desarrollo de la política comercial y eliminar la ayuda ligada, que nos parece fundamental. En un contexto de crecientes retos globales, donde las desigualdades y la pobreza van en aumento, donde la sostenibilidad del planeta está en juego y donde millones de personas se ven forzadas a migrar, que es uno de los grandes retos que tenemos en Europa, es de sentido común que la política de cooperación al desarrollo sea coherente y sea eficaz. Sin embargo, el FONPRO, y por eso somos críticos con el instrumento, sigue siendo uno de los instrumentos con más fondos de la política de cooperación de este Gobierno, que se ha constituido como un instrumento financiero que utiliza subvenciones públicas compartidas de AOD para atraer inversión privada a través de una gestión opaca e ineficaz. Llama la atención que, siendo un compromiso del propio comité ejecutivo del FONPRO, es el no autorizar operaciones en fondos con domicilio en paraísos fiscales de acuerdo con la lista española y que estos continúen apareciendo en el nuevo informe. De hecho, ayer el director de la ECID tampoco nos aclaró demasiado los casos concretos que le pusimos de dinero público en paraísos fiscales en países intermediarios. Este compromiso debe ser reforzado mediante la modificación legislativa, ya que es un hecho absolutamente perjudicial para los objetivos de desarrollo e, insisto, que ya se ha reconocido por el propio comité ejecutivo. Y, además de esto, desde nuestro grupo parlamentario llamamos a que la orientación de este instrumento, tanto en su gestión como en el desarrollo de proyectos, además de estar enfocado en los derechos humanos, adopte de manera transversal la igualdad efectiva y los derechos de las mujeres, cosas que también se quedaron fuera del plan director. En este sentido, se observa la ausencia total de políticas específicas con enfoque de género y la falta de compromisos con la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres, a pesar de constituir esta una seña de identidad de la cooperación española y, como decía, del propio plan director, o debería. Impresiona, y ya con esto acabo, ver cómo el impacto del FONPRODE sobre los objetivos de desarrollo se basa con frecuencia en juicios equivocados. Por ejemplo, ciertas actividades del FONPRODE afirman que presentan un comportamiento neutral desde la perspectiva de la promoción de la igualdad de género, simplemente por no alterar el predominio masculino en el empleo generado, situación que, por el contrario, potencia la desigualdad que ya existe. Y no solo eso, sino que se han constatado impactos negativos de género y de conflictividad social en relación con dicho instrumento y es una cuestión que, bajo nuestro punto de vista, no se debería admitir. Y, nada, finalizo esperando que este Gobierno muestre, de una vez por todas, voluntad política en cuanto a la mejora de este polémico instrumento, cuanto menos de la cooperación española, adoptando acuerdos que dejen de responder únicamente a intereses netamente económicos y que pongan el foco en guardar los derechos humanos y en la generación de impactos positivos sobre las personas y la comunidad global. Como lo decíamos ayer, nuestra principal crítica es que la cooperación, lamentablemente, ha dejado de ser cooperación y se han convertido en un instrumento para facilitar el comercio internacional. Bajo nuestro punto de vista, eso contradice absolutamente la naturaleza de la cooperación. Nada más, muchas gracias.